La poliomelitis sigue causando parálisis en niños y niñas, la misma puede propagarse a otros países donde la vacunación sea deficiente. Esa es una de las mayores preocupaciones del doctor Jorge Tellez, ginecólogo cirujano, quien sufrió la enfermedad, pero pudo desarrollar una vida normal y lograr un título universitario. Y me caí, estando haciendo la cesárea, en la sala de operación. En ese tiempo todavía me pude levantar yo solo, me levanté, me cambié de guante y seguía siendo necesario. El doctor Jorge Tellez ha realizado estudios profundos sobre el síndrome pospolio. La poliomelitis no ha desaparecido, podemos esperar un rebrote en cualquier lugar. Tenemos una geografía en América Latina tan escabrosa que hay lugares que son inaccesibles. Ustedes en la República Dominicana que tiene frontera con Haití. Para erradicar la poliomelitis hay que vacunar a todos los niños con los esquemas de dosis completados correctamente. Cada vacuna no es solamente una dosis, son dos, tres o más dosis. Y la mayoría de ellas son vacunas inyectables. Los grupos antivacunas propagan informaciones erradas para que los padres no vacunen a sus hijos por supuestos efectos negativos de la vacuna. Nos ha costado mucho trabajo, les digo que amigas mías, mías de toda la vida, no creen en las vacunas, dicen que es de moda. Tenemos que participar en la elaboración desde el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Salud, para realmente garantizar acciones contundentes, primero de mejorar la vacunación. En la última entrega hablaremos sobre la influenza y los avances en la vacuna tetravalente para prevenirla, así como la visita de periodistas a la planta de producción de vacunas contra la influenza de laboratorios Sanofi Pasteur, ubicada en Ocuyoacac, México. Desde la Ciudad de México, José Zapata, Informativos Teleantillas. Gracias.